Gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Me presento. Tengo varios años trabajando en la industria y hubo un periodo hace algunos, aproximadamente unos 10 años que me tocó empezar a trabajar este tema de implementación de prácticas de DevOps, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de este tema. Pero me gustaría comenzar con una estadística interesante, ¿no? Que es, de acuerdo con el informe Accelerate de State of DevOps de 2022, que se encarga de analizar diferentes prácticas que se utilizan alrededor del mundo en cuestión de temas de DevOps, y las empresas con aplicaciones exitosas son 39% más propensas a aplicar integración continua y 46% entrega continua, ¿no? Entonces, pues en el actual panorama de desarrollo de software, adoptar estas prácticas se ha vuelto esencial para entregar software de calidad, pues con agilidad y rapidez. Sin embargo, el camino hacia una implementación exitosa de CI-CD a menudo representa tropiezos. Y, pues en esta sesión hablaremos de 5 de ellos. En primer lugar, tenemos el escenario de tratar de implementar CI-CD o prácticas de DevOps en una aplicación que no está lista, ¿no? Pareciera que a veces lo que queremos es nada más untarle una capa de DevOps a nuestros procesos existentes y decir que ya estamos listos para empezar. ¿A qué nos referimos con una aplicación que no está lista? Pues, básicamente, aplicaciones que tienen, por ejemplo, lo que llamamos código espagueti, que tiene un montón de dependencias o interdependencias que no sabemos dónde empiezan y dónde terminan. Aplicaciones que tienen, aplicaciones que tienen lógica que es, que están en lugares que son difíciles de probar. Por ejemplo, en varios escenarios me ha tocado ver aplicaciones en las que todavía la lógica de negocios está almacenada en Store Procedures, ¿no? Es la práctica, este, del desarrollo de aplicaciones que tiene la empresa, pues, se basa en, precisamente, tener esa lógica de negocios por la facilidad del acceso a los datos, este, de manera directa. Pero, pues, eso implica que, pues, muchas veces el hacer los cambios no puede ser integrado de estos procesos automatizados. Y, pues, se tiene una dificultad mayor para probar con las prácticas que tenemos hoy en día, ¿no? Y, pues, otros escenarios que me ha tocado ver es, es aplicaciones en las que existe mínimas o nulas pruebas unitarias. Entonces, una parte importante del proceso es la automatización de la calidad. Y, pues, cuando no existen estas pruebas, pues, realmente es, es, es complicado poder asegurarte de la calidad de tu aplicación, ¿no? O sea, por más que llegues y trates de automatizar el proceso, pues, realmente, pues, no vas a saber qué es lo que está pasando porque no tienes una manera de validar. De manera, de manera automática, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones que están listas, muchas veces nuestra cabeza va hacia decir, ah, microservicios. Pero, realmente, es una de las opciones. Existen muchos otros patrones de arquitectura que podemos utilizar. Pero lo más importante es entender que buscamos una arquitectura con acoplamiento bajo. Y que nos permita realizar cambios, pues, a gran escala de manera rápida y obtener retroalimentación de manera rápida, que son parte de los principios de esta filosofía de DevOps y de CICD. En ese sentido, muchas de las aplicaciones que nos enfrentamos o que me ha tocado ver en este tipo de procesos, pues, no están listas en ese tema, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a ese escenario de manera puntual? Es decir, llego yo como líder, quiero implementar DevOps en mi organización y me doy cuenta que mi aplicación no está lista. ¿Cómo paso a poder implementar o aprovechar los beneficios de mejor manera? La primera opción es, primero, pensar en una modernización de la aplicación. Pensar en esta modernización, es decir, mi aplicación hoy no está lista. ¿Cómo llego al punto en el que pueda estar lista para el futuro que yo deseo para ella? Muchas veces, digo, eso implica una conversación más larga, ¿no? Es decir, oye, voy a reestructurar mi aplicación, le voy a hacer una arquitectura nueva, le voy a reconstruir por completo. Dependiendo del tipo de aplicación y los beneficios que se puedan tener, es la estrategia que se puede utilizar. Sin embargo, es importante entender que si una aplicación no está lista para poder entrar en este mundo de la agilidad, de la entrega continua, pues realmente no va a servir de nada a todo lo que le pongamos encima, ¿no? O sea, todo lo que le untemos encima a esa aplicación va a ser un desperdicio de dinero, de tiempo y de felicidad del equipo, porque realmente no vamos a llegar a ningún lado. Y es importante muchas veces pensar en ganar en pequeño, ¿no? Hacer una modernización gradual muchas veces para poder incrementar la confianza. En uno de los proyectos que me tocó trabajar en esta línea de aplicaciones que no están listas, lo que buscábamos era, por ejemplo, entrar en módulos de la aplicación que eran sencillos de modernizar, ¿no? Por decir, un tema de reportes, un tema de funcionalidad bien separada, bien segmentada, que podamos decir, esta la puedo mover sin problema a un entorno nuevo y puedo validar que estas prácticas funcionan para mi empresa, para mi equipo y cómo las puedo desarrollar, ¿no? Ahora bien, en este ejemplo hablamos de las aplicaciones que ya existen, ¿no? Pero realmente cuando empezamos una aplicación desde cero, también nos podemos presentar situaciones que inicialmente no parecen importantes, pero terminan siendo un factor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del escenario en el que los cambios se integran con poca frecuencia, ¿no? Es decir, yo tengo una aplicación que estoy creando desde cero, que estoy modernizando, que estoy extendiendo, pero realmente el proceso de integración se vuelve lodoso, ¿no? Es decir, en ese sentido el proceso me dice, ah, yo quiero que se integren mis cambios rápidamente durante el flujo de tiempo que yo defina, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablamos de si yo estoy utilizando metodologías ágiles, scrum o cualquier tipo de prácticas, ¿no? Que digo, voy a tener un periodo de tiempo en el que yo voy a trabajar en cierta funcionalidad, llámame el sprint, instalación o como queramos. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, el equipo de desarrollo se la pasa al 90% de la iteración sin integrar sus cambios, ¿no? Y ya al final de la iteración, o sea, como que traemos en mente el chip de ya va a terminar la iteración, en ese momento yo subo mis cambios. ¿Qué sucede con eso? Que hasta entonces podemos aprender de cómo se está integrando esos cambios, cómo están evaluando, cómo están evolucionando, cómo van a relacionarse con el tema de los otros equipos o las otras personas dentro del equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces como desarrolladores tenemos esta tendencia al no, no está listo, ¿no? O sea, yo quiero que esté funcionando por completo y no quiero que lo veas parcialmente, ¿no? O como managers tenemos esa como presión de decir, oye, no, o sea, está subiendo cosas que no están terminadas y pues están generando defectos constantemente en el proceso, ¿no? Entonces tenemos como esa cuestión de comunicación o de diferentes prioridades en las que pues probablemente defensivamente yo digo, ¿sabes qué? Pues voy a subirlo hasta que esté listo para asegurarme de que o no me moleste el manager o no me levante box a la parte de KeyBase, ¿no? Entonces, muchas veces esto se relaciona con el tema de tener ramas, ¿no? Cuando trabajamos en un sistema de control de versiones en el que las ramas viven por mucho tiempo, ¿no? O sea, digamos, en este tema es las ramas que viven por todo el sprint o por un número determinado de sprints hasta que puedas terminar la funcionalidad por completa. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos o cómo podemos resolver este tipo de cuestiones dentro de mi proceso? Lo primero, el primer punto importante es tener una buena comunicación entre el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas y el equipo de, o la parte de management, ¿no? La parte de producto, como sea que esté configurado el equipo. Es importante entender que se beneficia más el grupo completo, la aplicación, la empresa, de tener esta integración continua de cambios, ¿no? Entonces, es importante decir, por ejemplo, yo desarrollador, oye, QA, voy a subir los cambios que cubren hasta esta parte, ¿no? O sea, lo primero que voy a hacer dentro de la funcionalidad es que puedas, no sé, crear lo que le llamamos el famoso happy path, ¿no? Puedes crear la funcionalidad completa o puedes crear el proceso de agregar, por ejemplo, una orden de compra, por decir, si hablamos de un proyecto de ese tipo. Pero no tiene validaciones, no tiene un proceso que me cheque si el producto existe en el inventario o si el código del precio es correcto. No, o sea, no tiene nada de eso. Pero tengo esta funcionalidad y esto es lo que puedes probar. Entonces, ese esquema muchas veces es parte de lo que nos falta en nuestras prácticas de desarrollo para poder hacer esta integración continua de cambios, ¿no? O sea, estamos muchas veces acostumbrados a trabajar cada quien por su lado en este tema de lo que le llaman los silos, ¿no? O sea, el yo vivo en mi mundo de desarrollo y QA vive en su mundo de pruebas y no nos comunicamos y simplemente nos aventamos la bolita al final del proceso, ¿no? Que es parte de lo que trata de evitar este tema de demos. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos de manera abierta dentro del equipo, pues sabemos qué es lo que estamos logrando en conjunto. Hablando de, por ejemplo, del tema del desarrollo de microservicios o APIs, o ese tipo de temas, podemos prácticamente empezar a trabajar con mecanismos como uno que se utiliza mucho cuando haces GraphQL, ¿no? Que es el Schema Dreaming. Que es decir, yo como desarrollador de API, digo, voy a crear este servicio que funciona para traerme una lista de productos de lo que hay en el catálogo, por decir algo. Ok, perfecto. ¿Qué necesito hacer yo como desarrollador? Pues, bueno, primero tengo que definir qué significa traer una lista de productos, cómo lo voy a traer de la base de datos, qué tipo de modificaciones voy a hacer a los resultados, si quiero tener filtrado, si quiero tener paginado, si quiero tener ciertas cosas. Pero el primer punto con el que podemos empezar a trabajar y con el que le podemos dar apoyo a nuestro equipo de QA es definir ese esquema, ¿no? O sea, cómo va a lucir el resultado. Yo digo, ah, bueno, el resultado va a ser que yo te voy a regresar un campo donde diga el número de registros utilizados o una propiedad del objeto donde diga el número de registros retornados de mi resultado, cuál página estoy y el criterio de búsqueda que utilizaste. Y además te voy a poner una colección en la que digas cómo, este, bueno, incluyas todos los productos que vienen en la... Una vez hecho esto, la parte de pruebas puede empezar a desarrollar sus casos de prueba. Con ese esquema, es un borrador, es una parte dummy que no tiene funcionalidad, pero tu proceso de desarrollo ya regresa a ese resultado. Al momento de que ya regresa a ese resultado, el equipo de pruebas puede empezar a trabajar en su proceso de manera paralela y tú como desarrollador puedes crear toda la funcionalidad que va de atrás para traerte los resultados reales. Pero mientras tanto, tú ya creaste un proceso de API que ya está integrado en el código, que probablemente ya está funcionando en un servidor de pruebas y con el que tu equipo de pruebas puede empezar a desarrollar su funcionalidad y validar que todo esté como creemos que debe de estar. Este tipo de integraciones nos ayudan a darnos cuenta de manera temprana de qué es lo que puede faltarnos o qué es lo que necesitamos ajustar dentro de nuestro proceso. Lo importante de toda esta filosofía es poder darnos cuenta de manera temprana qué es lo que queremos lograr. Otra opción es el uso de lo que se llama feature flags, que es decir, lo que yo quiero lograr dentro de mi proceso es probablemente esconder funcionalidad que no está lista. De nuevo, es un tema también de comunicación, el poder decirle al equipo de producto, al equipo de pruebas, mira, yo estoy trabajando en esta funcionalidad, todavía no está lista, pero quiero integrar el código dentro de la aplicación con el de todos los demás para asegurarme que todo está funcionando de manera correcta. Pero bueno, esa funcionalidad no está lista para el usuario. Si tenemos este proceso en el que rápidamente estamos entregando a nuestro equipo de pruebas para poder validar la funcionalidad de la aplicación y también entregar funcionalidad rápida para nuestro equipo de desarrollo, perdón, para nuestro equipo, para nuestro cliente final, pues podemos ocultar esa funcionalidad en nuestra lista a través de una banderita que podemos manejar con diferentes herramientas, ¿no? Lo más sencillo es en la configuración decir, ¿está validado o está abierto o está disponible la funcionalidad que yo estoy desarrollando? No, simplemente no se muestra dentro de la presentación final del software, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas nos ayudan a evitar este proceso de poca integración de cambios, ¿no? Después tenemos las puertas de calidad que no detienen, ¿no? ¿A qué nos referimos con puertas de calidad? Dentro del proceso de CID hay un conjunto de validaciones que nos ayudan a asegurarnos de que lo que estamos desarrollando tiene la calidad suficiente para poder darle valor al usuario. Recordemos que lo que se busca es darle valor al usuario final con el software que estamos desarrollando, ¿sí? De nada sirve que tengamos software en el repositorio o en un servidor de pruebas si al final de cuentas no nos vamos a dar, este, no vamos a entender si realmente cumple con lo que el usuario busca o no. Dentro de ese proceso, pues, integramos un proceso de calidad o varios procesos de calidad que normalmente se denominan como puertas de calidad, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve? Que yo ponga una puerta y digo, ok, lo primero que voy a hacer es una validación de pruebas unitarias. Y una vez que esas pruebas unitarias pasan, pues, voy a hacer una prueba de, no sé, de integración o de UI o de end-to-end o de seguridad, etcétera. Y conforme vamos pasando, pues, esas pruebas van validando de que todo, todo lo que necesitamos que se haga dentro del software o todas las características que necesitamos que tenga el software se cumpla. Este proceso es muchas veces comparado con una práctica de manufactura que le llaman undone calls, que significa es cualquiera dentro del proceso de producción de manufactura puede detener el flujo, ¿no? Imagínate que estabas armando un coche o una computadora, etcétera, y te das cuenta de que hay un problema de calidad. Presionas un botón, palas una cuerda y se detiene la línea completa de manufactura, ¿no? A veces no es tan comparable la parte de software por diversas cuestiones, pero en la parte de calidad creo que es importante entender eso, ¿no? O sea, lo importante es queremos ser lo suficientemente cautelosos, también siendo ágiles, pero cautelosos lo suficiente como para entender que si hay algo que no cumple con la calidad que tenemos, lo podamos parar. ¿Qué es lo que me ha tocado ver en este tipo de tropiezos? Que las pruebas unitarias simplemente no detienen el proceso de build, ¿no? O sea, tenemos un proceso de desarrollo en el que la métrica nos dice que tenemos que cubrir un 90, un 92%, un 95% el número que ustedes decidan como óptimo de code coverage, ¿sí? O sea, esta métrica que me dice cuánta porcentaje de mi código está cubierto con pruebas unitarias. Y realmente, esas pruebas unitarias no detienen el flujo de mi proceso de CICD, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente las pruebas fallan y siguen el proceso. Entonces, de nada sirve tener esas pruebas ahí. De nada sirve que estemos pidiéndole a los desarrolladores que cumplan con cierta métrica si al final de cuentas esas pruebas se van a ignorar. Entonces, es importante que esas pruebas cumplen con su función. Lo mismo sucede, o me ha tocado ver, con pruebas de integración o con pruebas en tu end, ¿no? O sea, simplemente es se ejecutan las pruebas, fallan, y la suposición que tenemos es que las pruebas están mal. Entonces, lo que se hace es que el proceso de calidad ajusta las pruebas para la siguiente corrida. Pero a final de cuentas, tu proceso ya siguió y se fue hasta el ambiente que tú tengas configurado que se vaya, ¿no? Eso da pie a que si existe un error en la aplicación, no lo puedas detener, ¿sí? Entonces, la solución a este proceso es de cierta manera simple, ¿no? Es asegurarte de que todas tus pruebas funcionen y hagan su la labor de detener el proceso si algo falla, ¿no? Tienes que confiar en las pruebas que tienes y que si fallan, probablemente es porque necesitas sentarte a revisar eso, ¿no? De nuevo, en este sentido, pues es importante tener una comunicación abierta con el proceso, el equipo de desarrollo, el equipo de calidad, de manera que podamos entender entender qué es lo que está pasando con las pruebas, ¿no? Una práctica que me tocó utilizar hace algún tiempo era de, por ejemplo, empaquetar las pruebas e integrarlas al proceso de CICD y no poder modificar las pruebas. Esas pruebas ya estaban congeladas, digamos, en un conjunto de librerías y eran las que siempre se ejecutaban porque era lo que ya teníamos definido que iba a suceder. Al momento de que fallaban esas pruebas era porque, uno, el equipo de calidad no había integrado todavía los cambios que estaban en desarrollo o el equipo de desarrollo no había comunicado esa parte y pues estaba, había una, una, este, falta de sincronía en ese proceso. Pero nos ayudaba a darnos cuenta de esas diferencias de comunicación, de expectativas, de funcionalidad y asegurarnos de que el software estaba saliendo con la calidad correspondiente. Tenemos que pensar que nosotros como equipo de desarrollo, o sea, si estamos trabajando en esta área, no somos enemigos del equipo de pruebas y viceversa, ¿no? O sea, somos parte de un mismo grupo que tiene una, una función única que es proveer valor al cliente y dentro de ese proceso cada uno tenemos ciertas responsabilidades y tenemos que poder comunicarnos de la manera más adecuada para lograr que funcione este proceso de manera eficiente. Tenemos después un error bastante, bastante común que está un poco relacionado al número uno que es el ignorar las prácticas existentes. Es lo que me ha tocado ver aquí. Por ejemplo, tenemos un proceso en el que empezamos, o sea, llega un líder, de ingeniería y nos dice, oye, voy a, quiero que implementen, me ayuden a implementar CICD en mi organización. ¿Ok? Ya todos saben que lo vamos a hacer, vamos a darle para adelante. Invertimos tiempo en ver cómo vamos a integrar la aplicación en este esquema de integración continua, cuáles son los, el primer módulo que vamos a integrar, cómo vamos a hacer este, el proceso de pruebas, nos damos cuenta de que ya estamos avanzando y llegamos con el equipo de operaciones donde dice, ¿sabes qué? Oye, traemos un proyecto interno bien pesado, el ambiente que tú me estás pidiendo crear para tu proceso de este nuevo módulo o esta nueva aplicación va a tardar un mes. De nada sirve que tengas automatizado todo tu proceso de integración continua, de nada sirve que tengas una aplicación que ya está lista, que tus pruebas estén validando todo, si al final de cuentas vas a tener un cuello de botella en la parte de operación porque no vas a poder entregar este, o desplegar todos tus cambios al ambiente que necesitas porque pues no existe, ¿no? Y en este caso hablamos de una organización que tenía unas prácticas de seguridad muy fuertes porque se dedicaba al tema de finanzas, pero es lo mismo para cualquier otro tipo de prácticas que existan, ¿no? O sea, aquí es, por ejemplo, el tema de que no podemos automatizar ciertas tareas, ¿no? Como la creación de avientes o los despliegues, que no podemos cambiar la forma en la que trabajan los equipos de desarrollo, ¿no? Como decía ahorita, los equipos están acostumbrados a que siempre empiezan por un store procedure porque están trabajando con una base de datos de un sistema backoffice tipo Oracle, por ejemplo, y pues tienes que empezar por esa parte, ¿no? O sea, tú vas a desarrollar un sistema que necesita interactuar con esa otra aplicación y pues la única manera que puedes hacerlos a través de store procedures. Entonces, es un tema fácil de identificar muchas veces si nos ponemos a comunicarnos con todas las partes, ¿no? Lo importante aquí es entender que pues la parte de CI-CD no es nada más automatizar o eficientar el proceso de desarrollo, sino también la parte del tema de cómo van a ser los despliegues y el monitoreo o administración de la aplicación, entonces hay que integrar todas las partes dentro de este flujo. Tenemos que identificar cuáles son todos los equipos involucrados y tratar de integrar todo este flujo en un solo grupo, ¿no? Es decir, sentarnos con el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas, el equipo de base de datos, el equipo de infraestructura y decir, ok, vamos a hacer esto, ¿no? O es decir, yo como líder o yo como consultor decir, miren, esto es lo que queremos lograr, vamos a empezar con este proceso de desarrollo, vamos a empezar con este módulo, lo que queremos es que día con día se integre la funcionalidad de mi aplicación, la pueda estar probando de manera automática, la pueda estar desplegando a un ambiente de pruebas o a un ambiente de aceptación de usuario para que los testers de negocios, digamos, o sea, la gente de negocios de producto valide qué es lo que ellos necesitan o incluso hasta los usuarios finales y nos demos cuenta de cómo puede funcionar para ellos. Sentarnos a explicar todo este proceso nos puede ayudar a evitar dolores de cabeza en el futuro, ¿no? En este tema del escenario que les mencionaba de la empresa de finanzas, cuando yo platiqué ya después de que nos dimos cuenta de eso, que platiqué con la gente de operaciones, me decía, pues es que realmente integrar infraestructura como código, la creación de eventos automatizados aquí es un sueño, ¿no? O sea, no estamos listos, nos gustaría, ¿sí? Pero realmente ahorita lo que tenemos como prácticas, la forma en la que trabajamos, los procesos que tenemos que cumplir, las validaciones legales que debemos de tener, no están ahí todavía, ¿no? Entonces, de nada sirvió todo el dinero que se invirtió y todo el tiempo que se invirtió en automatizar un proceso que realmente a final de cuentas iba a tener un cuello de botella súper crítico que no iba a servir de nada todo lo que hicimos anteriormente, ¿no? Una técnica que a veces es útil y que me gusta de alguna manera adaptar es una que se llama los seis sombreros para pensar, ¿no? Es decir, ok, tenemos este proceso, en lugar de estar discutiendo y debatiendo qué sí y qué no, primero vamos a enfocarnos en qué es lo que no está listo, ¿no? Solo puras cosas negativas. Ah, bueno, la aplicación, este, no tenemos desarrolladores, ¿no? O sea, no tenemos desarrolladores que sepan utilizar este tipo de pácticas. Todos, no tenemos una metodología de CICD, no tenemos implementado o definido cómo vamos a hacer a cada cuando queremos los releases, no tenemos el tema de automatización de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, nos sentamos todos a definir todo lo que no va a funcionar. Una práctica similar es hacer una sesión que le llaman el premortem, ¿no? Es decir, yo les digo, vamos a implementar CICD y queremos que nuestra aplicación se despliegue cada diario a los usuarios finales. No funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Como tratar de anticipar todo lo que pudo haber fallado o todo lo que puede fallar para que no celebre la meta que queremos. Y después de ese tema es o nos cambiamos el sombrero o buscamos ahora el tema del cómo sí, ¿no? Es el entender de cómo sí podemos lograr cubrir todo lo que necesitamos ahí. Probablemente necesitamos empezar por un proyecto pequeño, tener un tema de funcionalidad, de creación de ambientes en una máquina dedicada, esperarnos, ¿no? Un mes o dos meses hasta que podamos tener los recursos listos. Todo eso lo podemos ver antes de. Pero es importante comunicarnos antes de y no llegar a pensar que simplemente ponerle las prácticas y empezar con la área de desarrollo nos va a ayudar a llegar a las metas que queremos. El último punto es creo que uno de los más comunes, de los más comunes que podemos darnos cuenta que existen en la parte de CI-CD, ¿no? Que es pensar que es un camino de ida. La idea de CI-CD, si alguna vez les ha tocado ver esta imagen de lo que representa CI-CD, es como un infinito, ¿no? En el que tenemos un proceso de desarrollo, de pruebas, de despliegue, de monitoreo, planeación y análisis de lo que implica nuestro proceso y regresamos otra vez a desarrollo. Entonces, no es un solo camino de ida. O sea, no es, necesitamos tener flujos que nos retroalimenten. Y en ese sentido podemos analizar muchas cosas dentro de nuestro proceso, ¿no? Ha tocado ver casos en los que, por ejemplo, las pruebas unitarias toman, no sé, 15 minutos o 20 minutos o media hora o las pruebas de end to end toman una hora en ejecutarse. Y lo damos por hecho. Lo damos como que ya esa es la forma en la que funciona aquí. Simplemente lo aceptamos y seguimos adelante. Y realmente parte de lo que buscamos es el poder mejorar día con día. De otra manera, nuestro proceso de CI-CD termina acumulando lo que llamamos en desarrollo deuda técnica. Porque simplemente decimos, ah, no funcionan las pruebas, se tardan mucho, el despliegue de ambientes requiere este proceso manual, luego lo arreglamos, ¿no? O sea, como comúnmente decimos aquí en México, luego vemos, luego vemos, ¿no? Y tratamos de cubrir este tema del presente, de lo último que, de lo que urge hoy en día. En este sentido también me ha tocado ver, por ejemplo, que cuando tenemos, detectamos algún tipo, un problema de calidad, no lo vamos integrando a etapas más tempranas, ¿no? O sea, la idea es de que si yo detecto un bug en producción, un defecto en producción, pues lo integre a mis pruebas de integración y lo integre a mis pruebas unitarias para asegurarme de que no vuelva a suceder. Lo que buscamos en ese sentido es que podamos estar integrando todo este proceso de calidad lo más pronto posible para asegurarnos de que si por alguna razón regresamos a una versión anterior del código o alguien vuelve a cometer el mismo error, lo podamos cachar a tiempo, ¿no? En ese sentido, pues lo que buscamos es precisamente aprender todo lo que está fallando. Tenemos que medir y revisar todo lo importante para mi proceso, ¿no? O sea, es el tiempo de ejecución, incluso hasta el funcionamiento de la aplicación. O sea, yo me tengo que dar cuenta de qué es lo que está, o sea, no es nada más aventar la aplicación y ya, bueno, ahí está lista, ya la hice bien rápido y listo. Tengo que darme cuenta si es lo que necesita el usuario, tengo que obtener métricas de qué parte de la aplicación no se utiliza. Muchas veces tenemos, especialmente cuando hablamos de mis microservicios, pero en general en muchas de las aplicaciones, no sabemos qué exactamente es lo que utiliza el usuario final y qué no. Seguimos manteniendo a veces funcionalidad dentro de la aplicación que nadie utiliza. Entonces, tenemos que poder identificar esa parte, integrarla a nuestro ciclo y regresar a nuestro proceso de desarrollo e integrar ese aprendizaje, ¿no? Muchos de los, de el tema de monitoreo, creo que las charlas de esta edición de SG Virtual, pues, son una gran opción de cómo hacerlo, O sea, entonces, lo importante es pensar en que tenemos que hacerlo, pensar en que tenemos que monitorear nuestro proceso, pensar en que tenemos que monitorear nuestra aplicación y aprender de ello e integrarlo en nuestro proceso, Hacer este ciclo infinito en el que puedo estar aprendiendo, ¿no? Muchas veces lo que necesitamos es esta aceptación del equipo de negocios, del equipo de management para presupuestar tiempo. Presupuestar tiempo, puede decir, un día al mes o cinco horas al mes para mejoras, ¿no? Pero es consciente, no es nada más decir, bueno, vamos a dejarlas ahí y ahí vemos qué hacemos, ¿no? Es identificar conscientemente qué es lo que me está fallando, qué es lo que necesito hacer y corregirlo dentro de mi proceso. Cuando vemos este tipo de tropiezos o estas situaciones a nivel macro, podemos darnos cuenta de que todas tienen algo en común, ¿no? Que es la cultura. La parte más importante es este, el tema cultural y son los que determinan en gran medida si va a funcionar o no nuestra implementación de CICD, ¿no? Es claro que en cuanto más rápido los equipos puedan realizar cambios en el software, pues más rápido podrán generar valor para los clientes y pues recibir comentarios balazos. Pero, a final de cuentas, implica que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, por lo que muchas veces es tema de socializar los cambios, aclarar las expectativas y no llegar nada más un día a imponer porque es una buena práctica o porque lo hacen las empresas exitosas, vamos a implementar o utilizar CICD, ¿no? Por último, pues realmente no hay, no hay un proceso perfecto y creo que lo importante es aprovechar estos tropiezos en el camino, todas las empresas los van a tener y que con ello perfeccione lo que funcione para cada uno de estos equipos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.